Otra misión de más compañeros en el cual les voy a enseñar a cómo dice gana la medalla médico en VR Recupera más de 200 de HP Bueno, esto es en VR, ¿sale? Estamos en una partida de VR Yo te recomiendo que te vayas a la opción de armamento Y aquí en armamento te vayas a la opción de estas opciones, ¿sale? Aquí Y desde aquí te vas a ir a la opción que dice médico Lo seleccionas, le das aquí en la opción de mostrar en VR Lo das en mostrar en VR y te vas a entrar en una partida de VR Entonces, ¿qué dice? Entonces, aquí dice que debes tú recuperar más de 200 de HP O de vida, pues básicamente, de vida en tu juego, ¿sale? Entonces vamos a... Bien, aquí vamos a recuperar 50 de vida ahorita menos antes, miren Recuperando vida Y recuperamos 50 de vida ahorita menos Están van viendo por acá Ojo Vamos a retirar más de ahí un poco Nos están tirando bombas de allá Tumbado Tumbado el otro Excelente Excelente, papá Y ahí nos estamos... También nos podemos recuperar la vida con esto, ¿eh? Con esto también nos podemos recuperar la vida Con las... ¿Cómo se llaman estas? Las de curar Con cualquier botiquín Ojo, viene otro Oh, oh, oh Míralo, míralo Nos seguimos curando la vida Oh, pues maldita Nos seguimos curando la vida Rápido, rápido Oh, oh, oh Excelente, excelente, güey Excelente Buenísima Vamos a ver qué tenemos aquí para ponernos No, no es tocarnos nada Excelente No tiene esto nada Vamos hacia atrás A ver esta caja Tiene esta cajita para mí Entonces eso básicamente es lo que tienes que hacer Es curarte Ya sea con el kit médico Ya sea con cualquier kit de los que encuentres ahí por ahí en el mapa El chiste es curarte y encontrar Y curarte más de 200 de experiencia Y yo creo que sí me curé más de 200 Bueno, de hecho no Oh, sí, sí De hecho gana la partida de verre curando Recupera más de 200 de HP Lo recuperamos más de 200 de HP Y eso sería todo de este video tutorial Saludos, nos vemos en el siguiente video Hasta luego